Compañeros, estaba desayunando y me dio por leer comentarios y uno de ellos decía como si fuera mi jefe, bueno señor Víter, espero que en la reunión del miércoles ya se arregló todo este cuentico del SOAD y las demás cosas. Y eso me puso a pensar tanto que no puede terminar de desayunar y es que compañeros, hay que entender algo, yo soy un invitado, en ningún momento yo organicé esta reunión, obviamente yo siempre y en todo momento estoy apoyando a mis compañeros, pero en ningún momento yo soy un líder de esta mesa. Tanto es así que en la reunión de este miércoles, creo que si no estoy mal, puede ser una hora de duración y vienen varios líderes moteros de todo el país, o sea, si miramos aunque es un cupo reducido, son varias las personas que van a estar al frente del ministro hablando y pues dando su opinión para que pues toda esta problemática que se tiene, que estaríamos hablando temas sobre el SOAD, lo que tiene que ver con los malos procedimientos o persecución con los motociclistas y también acerca de las aplicaciones. Hay otros temas, pero digamos que esos son los tres más fuertes. En los tres yo tengo conocimiento, pero en lo que me he enfatizado últimamente, pues es por lo que tenemos más a la prisa, creo yo, es acerca del tema del SOAD, pero en ningún momento yo quiero protagonismo, así que yo no voy a decir, oiga, no, es que déjeme a mí hablar y ser, digamos, en este caso, pongo el ejemplo como si fuéramos, no sé, un partido de fútbol y yo estoy es como suplente ahí en el partido, pero titular van a ser otras personas que pues son los que conocen la problemática. Así que compañeros, si yo no hablo en esa reunión, o sea, yo no puedo controlar lo que a mí no me dan para poderlo manejar. Entonces, por favor, de una vez yo sí digo, esto no es que, que si es que las cosas no salieron como esperábamos, ya la culpa es del señor Bitten, no, 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 yo no soy el líder, yo soy un invitado más y que estoy ahí, como digo, como el suplente en la cancha, pero yo veo jugar a los titulares. Eso ya no depende de mí. Entonces, yo sí quiero ser claro para ver si ya por fin puedo terminar de desayunar, porque no, no nos ilusionemos, no tengamos expectativas altas y sobre todo conmigo, porque lo que digo, yo estoy es para apoyar. Si a mí me dan la palabra y puedo hablar con el ministro, créanme, compañeros, que con todo el conocimiento, la experiencia y el corazón, yo voy a tratar de hacer lo que más pueda para hacerle entender esta problemática, pero eso no lo decido yo. Así que yo sí quiero ser claros y pues por eso de una vez lo comento, antes de que me embolate y empiece a hacer mis cosas y de pronto se quede esta espinita conmigo. Yo sé que están muy preocupados, compañeros, yo también lo estoy, pero como digo, es todo mi deseo ayudar, pero eso no depende de mí, depende de los líderes y ellos necesitan pues también escoger las personas que van a representar cada ciudad y cada problemática de esas ciudades. Entonces, hay que entender eso. Bueno, gracias por el apoyo.